¿Por qué hay que retirar la medalla a la rosa en cinco claves? Xenofobia. Los comentarios de Quintana han sido calificados de xenófobos, ya que parecen restar valor a la presencia y contribuciones de la comunidad china en el barrio de Osera. Mal uso de la plataforma. Al utilizar su discurso de aceptación de la medalla para hacer comentarios racistas y excluyentes, se argumenta que Quintana hizo mal uso de la plataforma que se le otorga. Daño al olor de la ciudad. Quintana ha manchado el olor de la ciudad de Madrid y, por tanto, no es digna de su medalla de oro. Desprestigio del reconocido. Este incidente ha generado controversia en torno a la medalla de oro de San Isidro, que se supone que es un reconocimiento a personas con méritos más que suficientes y personalidades de reconocido prestigio y amplísima trayectoria. Daño a la comunidad. Sus comentarios pueden tener un impacto negativo en la comunidad china de Madrid, fomentando prejuicios y estereotipos. Retirar la medalla sería un paso hacia la reparación del daño.